¡Manuela! Dice que no le importa que un rey la culpe, que el pueblo es grande y labora. ¡Ay, que la voz del pueblo nació del cielo, yanda! Que no hay más ley que son las sombras que se dejan llevar. ¡Oye, mira, yanda! Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo. Se amarra el pelo, con una hebra, hebra de hilo negro. Con una hebra, hebra de hilo negro. ¡Ay! María Manuela, que cuando pasa por la platuela cantineando, a tu paso todo el mundo, a tu paso todo el mundo, sale cantando. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo. Se amarra el pelo, con una hebra, hebra de hilo negro. Con una hebra, hebra de hilo negro. Con la sal, allí en el semblante, y el azúcar en los labios. Derramando María Manuela, va con su cante, hay un pensamiento viejo y sabio. Se amarra el pelo, se amarra el pelo, se amarra el pelo. Se amarra el pelo, con una hebra, hebra de hilo negro. Con una hebra, hebra de hilo negro. Con una hebra, hebra de hilo negro. ¡Ay!